Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen. Y el día de hoy quiero hacer una referencia, algo que muchas personas menosprecian y que es de gran utilidad en nuestra vida diaria. Esto es el sentido común. El sentido común es aquel que nos ayuda a guiarnos para tomar una decisión. El sentido común es el que nos da la estabilidad entre una situación que nos parece ilógica y una situación que nos parece anormal. El sentido común es lo que nos permite generar un criterio con respecto a cualquier circunstancia de nuestra vida. Por eso, miren, por ejemplo, cuando yo hablo de los planes de alimentación y hablo de las dietas, muchas personas me dicen, es que yo leí por otro lado que era conveniente tomar agua antes de la comida, yo leí que era conveniente no tomar agua cuando estamos comiendo, yo leí que era conveniente consumir cloruro de magnesio, yo escuché que usted dijo que era malo el cloruro de magnesio, yo escuché y ta, 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 ta. ¿Qué es lo que ocurre? Nadie es dueño de verdades absolutas. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de los planes de alimentación, hay más libros escritos con respecto a las dietas que autores. Es increíble cómo, primero sale la dieta del doctor Atkins, luego sale el mismo doctor Atkins echándose para atrás con su dieta, luego sale la dieta de los siete días, la dieta de la luna, la dieta de las grasas, la dieta de las no grasas, las dietas cetónicas, las dietas de las proteínas, las dietas de los carbohidratos, la dieta del melón, la dieta del helado del limón, la dieta de la sopa de col. Llega un momento en que dice uno, ¿cuál es la real? ¿cuál es la verdadera? ¿cuál es la que sirve? ¿cuál es la que no sirve? Todo el mundo se está peleando, uno le avienta al otro. Ahí es cuando entra el sentido común. Usted lee un artículo, toma la información y toma una valoración propia. Su criterio es tan importante como el mismo criterio del autor que escribió el artículo o el libro. El sentido común nos ayuda también para entender qué es lo que nos hace daño y qué es lo que no nos hace daño. No es lógico que una persona tome, por ejemplo, ranitirina durante tres años seguidos. Si usted lee un artículo donde dice que tomarla más de 21 días puede generar daños en el organismo y usted ve que un doctor se le está mandando mes tras mes, mes tras mes durante un año, ahí entra su sentido común. ¿Hasta dónde será cierto el artículo de los 21 días y hasta dónde será cierto el criterio del doctor que se le está mandando por un año? Lo mismo ocurre con nuestra vida cotidiana. Hay veces en que usted no sabe decir no. Hay veces que usted tiene pena de decir no. Hay veces que usted se siente conflictuada para decir no. Solamente recuerde una cosa. Cuando usted tiene que decir no, la persona más importante con la que usted tiene que quedar bien es usted misma. Usted cuando se levanta todos los días y se ve en el espejo, la única persona que tiene como apoyo es esa que se está reflejando en el espejo. Esa que muchas veces muchas personas buscan para recibir un consejo, para recibir un apoyo, para salir de una bronca o resolver un problema. Porque usted tiene que ser el apoyo de las demás personas para resolver problemas, sacarlos de broncas, darles el consejo, resolver la existencia y no serlo para usted misma, para tomar una decisión y decir no a tiempo. Por eso, tome en cuenta que usted tiene un don muy preciado y que muchas personas ocupan y que no les importa ocuparlo para pasar por encima de usted mismo. Y eso se llama sentido común.